Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas una vez más a mi canal Preguntas y Consejos. El día de hoy les voy a presentar al amor de mi vida, mi pedacito de cielo, la razón y el regalo más grande que Dios me ha regalado. ¡Sí! ¡Ay, salud! Ya saben quién es. Aquí les presento a mi hermosa hijita, Brianna Gabriela, que ya los que me siguen en Instagram ya vieron la foto que puse de ella de su primer mes. Ahorita el sábado ya cumple ya dos mesesitos, ya está grande. Y aquí la tenemos. ¡Hola! ¡Hola mi amor! ¡Hola! Ella es Brianna Gabriela, les presento con todo el amor del mundo, mi muñeca hermosa. Pues se las quería presentar antes, pero como les dije, no habíamos tenido chance. Estábamos muy ocupados en cuestiones de empacar, mudanza y todo. Como Mireia bien atenta. ¡Hola mi amor! Bueno, pues sí, a ella les quería presentar. Les mando un beso, ahora sí ya la conocen. Esta muñequita linda es mi vida. La verdad que es un milagro que Dios me ha mandado y me siento tan, tan feliz de tenerla. Me consume realmente todo mi día. Ya, ahorita ya la tengo que amamantar. Así es que ya nos despedimos, pero ya les presenté. Les mando un beso grande y hasta un próximo video. ¡Hola! ¡Hola!